muy buenas noches mi gente saludos hola llegó el power mi gente vamos a esto llegó el pa vamos a ver señores llegando y compartiendo todo el mundo llegando y compartiendo señores de jueves por la noche día lluvioso el día entero lloviendo gracias a dios la noche nos está permitiendo salir a chepa pero aquí andamos vamos a ver mi gente vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos a compartirlo vamos compartirlo vamos a compartirlo pero de una vez de la compartir de la compartir una vez vamos a compartir vamos 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 estamos iniciando ahora mismo el power 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 de lo que en lo que ajá llegando los games de los grandes míos cuando la gente fuerte mario feliciano saludo mario feliciano mil tontineo llegó encendido con 50 estrellas de una vez mil tontineo mil tontineo mil tontineo 50 estrellas la primera de la noche encendido comenzamos bien con el pie poderoso sí señor francha que colástico llegando y compartiendo y el frijel les saludo llegando y compartiendo pablo 4 llegando y compartiendo ahí está elisa urlo domínguez llegando y compartiendo ángel ángel rey ahí está llegando y compartiendo ariel moreta saludo llegando y compartiendo rolando valerio llegando y compartiendo rolando rudy flow llegando y compartiendo francha que colástico de nuevo ahí encendido a mi abas que saludo tania aquí están los muchachos aquí está el árabe aquí está el cuco aquí está el gordito encendido vamos a ver mi gente lo que hay en la noche de hoy en el recorrido de de san francisco de macorri provincia duarte república dominicana se transmite el power para el mundo ya necesitan de salud ya me y en la noche ahí está chico segura saludo chico segura ricardo de león vamos a ver por aquí cuidado cuidado aquí van ellos braylin de luna saludo braylin de luna jelson peña ahí está arleni de jesús encendido arleni ahí está tati tati bonilla llegando y compartiendo tati sí señor ahí está pedro disla saludo pedro disla encendido daniel pérez saludo daniel pérez nelson piquete normal vamos allá daniel pérez llegando y compartiendo y está miguel ángel santo candela hoy así mismo llegó iván chifrino ahí ya llegó iván acariciado iván llegó el hombre o llegó rosneida pues llegan juntos rosneida y burgo ahí está la poderosa le manda 50 estrellas ya van 100 sí señor rafael giraldo no está aquí no está aquí no está aquí ahí está encendido cuidado cuidado vamos a ver vamos a ver eric carmonte saludo eric carmonte llegando y compartiendo eric vamos allá jolene arias oye es jerson peña saludo jerson peña ahí está los poderosos mío resucitando vamos a llegar a cuántas estrellas a diez mil estrellas y pico vamos arriba compartan en la vigente que comenzó el power a nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia san francisco de macon y la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llamar 5880 707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por whatsapp y lo que usted llega ya está autorizado y si no se la mandamos con un delivery toda la mejor farmacia la farmacia nacional vamos a ver ahí está y hidalgo álvarez que me mandó 100 estrellas hidalgo álvarez que está cantando y algo encendido y algo de varios días y hay como revaloso aquí cuidado que está revaloso eso te conozco no te para disuelos el lodo cualquiera lo traje vamos arriba vamos arriba viene rosnady burgo con 50 estrellas más voy a dios hoy un día lluvioso mi gente hoy salimos chepita de nuevo ya tú sabes muchachos esto está incendido esta lluvia por eso bueno la lluvia es buena para la agricultura a nombre de smiley natural los mejores productos bien se limpieza de smiley natural llamen al 829 366 14 95 ahí está dar y luz con el power vigente que smiley natural los mejores productos bien se limpieza de smiley natural artista hidalgo álvarez de nuevo con 50 estrellas más seguimos encendido los poderosos míos llegando más mejor los poderosos los poderosos míos pero dios mío ya que está bukele kerlin lópez ahí está que el nombre braylin luna e incendió pablo peralta vamos a ver estamos por aquí por los volviste al valle eh la familia adora la familia adora ahí con power sí señor rolando fernández ahí está rime chavarría encendido rime chavarría llegando y compartiendo wilfrey ramos ya tú sabes a nombre de la cabaña saber la mejor cabaña de san francisco de macorri la cabaña de saber con nuevas habitaciones piscinas grandes cuatro palacios nueve sitios para que disfruten del placer en la cabaña saber carretera san francisco y ya y ya está la cabaña de san francisco de la cabaña de san francisco de la cabeza de su salud Día Yesenia, seguimos aquí, vamos a ver, muchachos aquí, bien los policías se metían en esta casa aquí como la otra vez de la señora, que se metían para allá, vamos a ver, llegando y compartiendo mi gente. Vamos a ver, lo van a montar aquí, lo van a llevar los muchachos aquí, pues parece que cuando viene la policía se paran aquí como la otra vez de los otros jóvenes, sacarse dulce para tener la puerta abierta, van dos veces ya, van dos veces ya, la Shorty García me mandó 100 estrellas, la Shorty, llegó la Shorty, no la vi ahí porque parece que fue la señal ahí, no me la presentó, pero sí, se sumaron, Shorty García, encendido, dime flaco, y así fue la otra vez que se le metieron ahí para allá, dos veces. Jismaylin Muñoz, 23, van dos veces ya, ya van dos veces entrando en mamá, que viven ahí, con mamá, ya tú sabes, vamos arriba mi gente, que se fue la señal, vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, nos fuimos de aquí, yo, a ver si está abierta la puerta, el diablo, yo, yo con un carro y me traigan la puerta, así lo apego, yo me apegate y vete a pie, tú santísimo, esa puerta, pues porque la desmonta, además. Chris Jiménez, saludo Chris Jiménez, 490 estrellas, llevamos, ¿dónde están los poderosos míos? ¿dónde están? Que no los veo, Yasmin Peña, mamá, si eres la puerta, mamá. Ibe Clemente, ahí está, Ibe, llegó otra loca ahí a boceaje. Cuidado. Está a tibonilla, está a tibonilla, está a tibonilla, incendio está a ti. Llegó mamá a boceaje. Al nombre del doctor Ramón Román Urolo con el Centro Médico Siglo XXI, tercer nivel edificio profesional. Ahí está el doctor Ramón Román Urolo, el mejor Urololo del país en el Centro Médico Siglo XXI. Ahí está el doctor aceptando todos los seguros médicos. Cuidado, que que te vas a chocar, te lo dices. Aquí está Yesenia González que me manda 20 estrellas más, Yesenia que te encendía, Yesenia. Sí, señor. Y la Chori llegó. Dariana Mora, saludo Dariana. La Chori apareció. Aquí está Leidy Aquino, incendio. Ya tú sabes. Bien, otro fuertazo aquí de Rosneidy, Burgo. Marte de Bismar, 20 estrellas. Incendio Bismar. Ahí está. Llegando y compartiendo cargo de la Carnaval de Santiago. Llegando y compartiendo, Freddy, mire Chavarría. Llegando y compartiendo, Burgo Ferlina. Llegando y compartiendo, Bismar. Llegando y compartiendo, Alexander Molina. Llegando y compartiendo, Melina Costa. Llegando y compartiendo, la gente mía, Jonathan Olivo Duarte. Vamos, vamos arriba, vamos a compartir esta vaina. Ahí va la doña otra vez. Ahí va, mamá. Oh, aquí señores. Vienen las doñas de acá, señores. Miren aquí, señores. Es su santísimo. El diablo. Llegó la mujer y la mamá y de los muchachos que están ahí en acá. Anderson Felipe. Vamos a ver. Aquí está Osmar. Osmar Bosero Vargas. Osmar Bosero Vargas. Me manda 20, ¿cuántas? 99 estrellas. Alguien me mandó una estrella ahí, pero no me sale. Porque se fue la señal. No sé quién fue. Yo sé que fue la suman ahí. Vayan a ver quién fue. Tiene otro fuertazo de Porfirio Tabera, Tabárez. Ahí está Porfirio Tabárez, señores. Incendido con 100 estrellas. Porfirio, ¿dónde estás metido? Uy, Dios mío. Pero ya vamos a salir de este Vitis Valle este ya. Queremos en Dios que nos refrescamos. José Armando Sarraban. Saludos de su hermano Sarraban. Llegando y compartiendo, Daniel Hernández. Cuidado por aquí. Libertad para abajo. Saliendo desde la gara. De la señaleta. Al nombre del diputado Yenri Acosta. Diputado que está, diputado que sigue. Diputado Yenri Acosta. Al nombre de Aguarrandi, señores. Que viene a celebrar su 19 aniversario con muchos premios. Aguarrandi, espérenlo muy pronto. Ahí está Aguarrandi. Porfirio Taberas, que vuelve y me manda 200 estrellas. Porfirio Taberas, que estaba perdido. Pero ya llegó con power. Ahí está. A nombre de Grupo Gavín Fernández, inmobiliaria. Para comprar su casa de apartamento. Grupo Gavín Fernández. A nombre de Glen Nispaca, vendiendo barato. Duarte Esquina Osto. Ahí está de Glen Nispaca. Ropa de 50 pesos en adelante. Vamos a rifar por la compra de cada 300 pesos. Vamos a darle tres boletos para la rifa de tres premios. Con el motivo de la Madre, de Glen Nispaca. Varte Esquina Osto. A nombre del diputado Ariel Marte también. Ahí está Ariel Marte. Diputado Partido Revolucionario Moderno. Vota en la casilla 2 por Ariel Marte. Iván Chifino. Iván Chifino. Ahí está. 20 estrellas. Me manda Iván Chifino. No. Eso no hay que pagar nada. Eso te va con los papeles o lo entrega. Hidalgo Álvarez. Ahí está. Me manda 100 estrellas más. Hidalgo Álvarez. Que está encendido Hidalgo. Sí, señor. Julito Fernández. Saludos, Julito Fernández. Jean-Louis Solano. Encendido Jean-Louis. Llegando y compartiendo Marlon López. Llegando y compartiendo Gianneri Arias. Llegando Eury Polanco, el hombre de la tercarga. Está por aquí. Encendido Eury. Al nombre de la cabaña Sabel. Yesenia González. Encendido Yesenia. Vamos a ver. Ajá. Vieron un fuertazo aquí de 20. Iván Chifino. Los hombres llevando. Para cobrar. Pues ahí como va a cobrar. Esa época ya ha pasado. Rosneide Burgos me manda 20 estrellas más. Iván 20 también. Vamos a ver ahí. Wilmir Miguel. Hola. ¿Cómo tú estás? Aneu de Santana. Cuidado. Bueno, señores. Compartan la noticia. Un saludo para mi gente de YouTube. Mi gente que está encendido ahí. Un saludo a toda mi gente de YouTube. Abrazo. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Dejen su comentario. Pulgal arriba. Así YouTube recomienda nuestro video a más personas. Y así la familia se hace más grande. 94 mil casi. En nuestro canal de YouTube. Se devolvió. Se devolvió. Iván Francisco. Llegó el otro Iván. Con 20. Iván Francisco. Vamos a ver señores que devolvió un pan aquí. Cuidado. Vamos allá. Esto está mojado hoy. Me gusta correr mucho. Mojado. Vamos allá. Allá van los muchachos. Incendido. A toa. Allá van ellos. Cuidado. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a ver si el primo llega lejos corriendo. A toa. Cuidado con la coimita que está mojado señores. Esto es trayones. Esto es ahí mismo. Cuidado aquí. Vamos a ver. Los muchachos siguen atrás del pana. Yo no lo veo. El tío lo van para allá. Salía en adelante. Cuidado. A toa. Ay, ay, ay. Cuidado con los dientes perros que están caros. Van a 100. Cada diente. Cuidado aquí. Vamos a ver. Seguimos por aquí a toa. Ésta sea. Ésta sea. Vamos arriba. Un mollo. Vamos a ver aquí que está seco. Está seco. Sécate, sécate. Sacúdete. Sacúdete. Cuidado que está seco. Vamos, que ya cogió la goma. Vamos, vamos. Vamos arriba. Dale para abajo. Pero no veo. No veo a nadie. Vamos a ver. Cuidado aquí. Cuidado con esta cuagua. Jejeje. Yo lo metí en para allá. Vamos a ver. Vamos a seguir. Ah, pues. La gente se metía en el 24. No creo que vayan tan lejos, ¿no? No, no, no. A ellos no están para acá, ¿no? A ellos no pueden ir tan lejos. Vamos a ver, señores. Quedamos locos. La policía pasó por aquí, y atrás de los ellos. No, primo, no. Es un mangue, primo. Es un mangue. Ay, ay, ay. Es el primo que va coronado con los de ellos ahí. Eso. Esa gente está en para ahí 24. No, déjenme ti. Para ahí 24. El primo me dijo que no le focaran, que va con un mangue. Cuidado, el primo, ahí. Va coronado. Ay, ay, ay. Uh. El primo, con este frío. Vamos para atrás. Vamos arriba por aquí ahora. Dios, lo ve como viene este motor. Cuidado si hay tigre que andan buscando, que viene huyendo. Güey. Vamos a ver, cuidado. Seguimos para atrás. Ajá. Bueno. Güey, dime. Ahí está la guagua, que no la veo. Ando solo en el mundo. Gua, gua, gua. Los tigres míos jugando fifaire. Ajá. Bueno. Déjenme ti ir para acá, fue para la gracia. Para allá, para llevar. Este perro es en medio de la calle. ¿No hay otro sitio? ¿Dónde ponerte? Aquí están las guaguas. Vamos a ver. Los muchachos se nos perdieron. Esta calle mojada es un problema. Vamos a ver. Gerudo ya está llamado. ¿Verdad que están por aquí? Güey, ¿están para acá, eh? Ah, ¿para acá qué está? ¿Para acá para dónde? Vamos a ver. Así, allá vienen los muchachos. Velo allá. A ver. Ay, aquí los traje en el medio, el pana, yo creo. Déjame ver. Ay, sí, míralo. Míralo ahí donde lo llevan. Cuidado, Felipe Vaga. Quítate, quítate. Se lo llevan aquí al primo. Lo llevan con la mano en la nuca. Con la mano en la nuca lo lleva aquí el árabe. Ese incendió el primo que se fue a la persecución. Ajá. Se nos perdieron, pero yo sabía que era para allá, que yo veía que no iba a estar allá. Lejos para allá, corriendo. Güey. Vamos a ver ahí. El panita. Él se mandó, míralo ahí. Guáquiti. Señores, yo les he dicho que los motores no le dan, ya no, esos motores no se mandan los cristianos. Esos motores dicen que fénix, que vaina. Ya, señores, dejen ese meneo y párense, no se estén mandando, eh. Esos motores no cogen esa, eh. Ustedes pueden ir a cuatro esquinas, y a cuatro esquinas ya están ahí, bozo a bozo. Oso a bozo. Así que ya saben. Vamos a ver. Que van a buscar el motor, parece ahora. Vamos allá. Ajá. Vamos a ver, cuidado, cuidado. Aquí va el motor, ok. Aquí vienen los muchachos con el motor también. Dale, Gordi. Y que Baraka, dice, ¿qué le dicen? Cuidado, Baraka. ¿Quién jugó a Mortal Kombat? Ey, ¿cuántas estrellas llevamos? Vamos a ver. Es encendido. Vamos arriba. Dime, feo. Feo. Está por ahí. ¿Quién me mandó el trello? Vamos a ver. Lo que tuvimos en el Power. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí no fueron muchas, no, porque había milímpicos. Omar Brasero Valga, que me mandó 50 estrellas. Y ya, no veo más. A ver, a ver, a ver. Aquí veo. Félix Torres, que me mandó 200. Félix Torres, Félix Torres. Hugo Ferlina, que me mandó 100. Ahí está la gente mía. Fuakiti, 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 fuakiti. Ahí está Iván, que no lo veo. Iván, acarícialo, Iván, porque yo no te veo. ¿Qué es lo que pasa? Iván, que me pierda. Jan Luis, saludo Jan Luis. Uy, dime flaco. El feo. Espérate, dime feo. Vamos a ver, seguimos, encendido, cuidado. No, yo sabía porque es que nosotros seguimos a toda por ahí. Ahí está Iván, ahí feo con un chisme. Ya, el feo es el diablo. Feo, da tu vaina, ¿viste? El flaco come y cena todos los días. Ay, coño, lo dije. Ay, vamos a estar ahí. Ay, ay, ay. Y el flaco no hace nada. Dice, ahí está ahí. Dice, cuando se va a traer pecuentes, el pobre flaco. Ay, el pobre flaco. El feo no es fácil. Feo, feo, mira. El flaco tranquilo, ¿viste? El flaco de los míos. Vamos a ver, seguimos aquí. Branserburgo. Dos mil, bueno, dos mil doscientos ocho estrellas. Y vamos hasta el momento, mi gente. Vamos a ver si se ponen las pilas con el power. El nombre de la farmacia nacional. La mejor farmacia de San Francisco de Macorís. La farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesite. Llama al 588-0707. Bien, su receta y su seguro por ese mismo número por WhatsApp. Y en lo que usted llega, ya está autorizado. Y si no, se la mandamos con un delivery. Toda la mejor farmacia en la farmacia nacional. A nombre de Smile Light Natural. A lo mejor producto, bien, se le empiece Smile Light Natural. Llamen al 829-366-1495. Y pónganse a vender y a usar lo mejor producto, bien, se le empiece de Smile Light Natural. La cabaña Sabel. En la carretera de San Francisco, Villatampia, está la mejor cabaña del mundo. La cabaña Sabel. Con piscina, con jacuzzi, con Wi-Fi, con su potente silla. Y aceptando otra tarjeta de crédito. Ahí está la cabaña Sabel. Vamos a ver aquí. Iván Chifino, ¿qué es lo que dice? Ah, sí, dale, Iván, dale. Mándame, güey. Atención, ¿cómo que llama? Trippi, pica. El hombre te va a mandar ahí, dando un cuadrangular ahí. En eso voy, güey. Muchacha, que vos seas. Tu santiate, juzgueado, no lo veo. Ahí está. Los nadie divulgo. ¿Con quién es que tienes el pleito tú ahí, casado? Tiene Iván Francisco, el otro Iván Francisco, con 20 estrellas también. Ahí están los Iván. Sí, señor. Al nombre del Centro Médico Siglo XXI, lugar de su salud. Ponga a su salud mano a los mejores especialistas, los mejores médicos del país, del Centro Médico Siglo XXI. Al nombre del Dr. Ramón Román, urológo. También el mismo Centro Médico Siglo XXI, tercer nivel, edificio profesional. Ahí está el Dr. Ramón Román. Vamos a ver, ahí está Eury Polanco, incendio Eury. Vladimir Sosa, saludos, Vladimir Sosa. Wilmir Pérez. Ariel Candelario. Más alta Pardez, aquí viene Rosneidy. Ahí está, Rosneidy, que manda 100 guayes ese. Dime guayes. Yesenia González, saludos, Yesenia González. Anel de Santana, saludos, Anel de Santana. Estefany Pichardo. Incendio Estefany. Grismey Lindisla. Saludos ya. Angélica Rodríguez, saludos, Angélica Rodríguez. Regaldo, saludos, Alexis Peña. Desde Elbrón, New York. Wilmir Miguel Batista, saludos, Freddy de la Cruz. Angélica Rodríguez, papá. Incendio, Angélica. Angélica Rodríguez, saludos, Michina Rodríguez. Amé? Amé? es que yo no lo he visto esa cucaracha humana que está por ahí hablando mierda de mí no le he visto la cucaracha humana esa si lo veo lo bloqueo de una vez déjale un comentario arriba para bloquearlo ahora mismo las ratas humanas 3pp ahí está 3pp pero se divulga tiene hambre vamos a ver están mirando que van como para arriba John Henry Fría saludo John Henry Fría allá va García Arlén saludos García Arlén Idy García el menor hoy � Slop guay! dímelo el menor Cordero dime Vizpar Iván S. Chifrino deserving Menktioned es donde es tuveja 2368 estrellas llevamos hasta el momento vigente vamos a ver cómo se la pila hasta cuándo vamos a llegar vamos arriba ayer son peña llegando y compartiendo jason peña encendido es que no me sale será todo señor esa basura gente seguro llegó hoy aquí a saray hagan un comentario arriba para que me salga y uno de los que iban chifrino salud iban enrique garcía verdres saludos en el cancea los ney divulgos saludos nadie marianny acevedo ana javier saludos a javier e incendio al nombre del diputado jenri acosta diputado que está diputado que sigue diputado jenri acosta al nombre de agua randy mi gente agua randy ahí está que viene con mucho premio agua randy para sus clientes pero lo muy pronto vamos a celebrar los 19 aniversario de agua randy y va a francisco me manda 20 estrellas y en el banco y fin ahí está ahí va a caricia lo iban brillante reluciente vibrante mil estrellas diván chifrino encendido falla no kimberley hola y manuel josé manuel saludos ramón antonio saludo ramón francisco mágica llegando y compartiendo juan josé de león que me manda 20 estrellas vamos a ser gracias al nombre del grupo gabin fernando inmobiliaria al nombre también de glenny paca vendiendo barato duarte 15 años 2 ahí está de glenny paca ropa de 50 pesos en adelante con su etiqueta nuevecita ahí estamos ropa para damas caballeros y niños en de glenny paca con la compra de cada 300 pesos le grabamos un boleto para la rifa de tres premios con motivo del día de las madres de glenny paca encendido mi gente cuidado elena reyes saludo elena reyes wilfredo al monte 3400 28 estrellas cruz miguel saludo cruz miguel el men del rosario saludo que el men del rosario francisco mojica ramos mojica ramos julio alberto paulino juan sánchez ay 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 olivo pere incendio olivo acarínciala juan sánchez juan josé sánchez saludo juan josé andy hr karen rosa ay llegó otra de la poderosa karen rosario viene aquí iván chifino ahí está iván un saludo a wilfredo al monte con 20 estrellas wilfredo los ney divulgo saludo si ya lo vi los ney para que no me sale a mí me manda 53 yo sé cuando viene a ver nuevo ese ratón por eso facebook ni improida le da la basura esa de gente gracias a dios que no me ha salido de dios rosnei divulgo saludo dice que su hija quiere un saludo y como se llama su hija ahí está rosnei divulgo 23 llamadas miguelina ortega saludo miguelina ah raquel 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 pérez eso de verdad que tú me dijiste eso dame a ver tu chance a ver si vea yo no creo eso raquel es menor cordero porque mira de verdad de verdad ahí si desafinaste te da eso hasta de bloquear jose manuel alba saludo jose manuel juan manuel hidalgo saludo juan manuel pablo lópez saludo pablo guzmán guzmán de california allá está jeffrey reyes cuidado matías hansen carolín pablo saludo freddy sánchez saludo freddy sánchez incendio freddy en 30 hay 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 a nombre del diputado ariel martes diputado aí ariel martes por el partido revolucionario moderno bota en la casilla 2 por ariel martes tu diputado María López Aldobar José Hidalgo Saludos José Jonathan Delgado, estamos por la parte alta Aquí está el árabe encendido 3518 estrellas Ya llevamos hasta el momento Cuidado Dina Yubra llegó Compártelo Dina Dale Dina Oye Ey Ey Que lo que Vamos a ver aquí Los Los Neidy Burgo Bien es ese Los Neidy Burgo Dice que te comiste el dulce Aquí está también otra vez Los Neidy Burgo con 50 estrellas Con esta encendida Adán y Santana Dejala tranquila Que vuelve y desafine conmigo otra vez Me dio un chancecito Un día de esto va y ella va y se las naigas para allá para su casa Félix Frías Saludos Félix Frías Oscar López Saludos Oscar López Trendy Vázquez Saludos Trendy Vázquez Ay Pablo Felipe Vamos por aquí Señores La calle más mala de Macorí Pero yo creo que si Abinader Enfeite esta calle Arregla esta calle Yo creo que gana De calle aquí en Macorí Yo no sé por qué el gobierno No se pone a la pila Y comienza a faltar Esa gente que está en reelección Y mira Y yo subí una noticia de eso Y no arreglan eso Pues yo no entiendo Y es que cuando están dando Arreglen a la calle Como quieran ustedes lo cogen Arreglen a la calle Hagan algo acá con gusto por lo menos Ibe Clemente Saludos ya Lian Saludos Lian Leomar Fernández Vamos a ver Vamos por aquí Por la zona de Darilu Elia Sal Robert Kiki Rosario César Lampara Wilmil Miguel No te acuerdes O temprano Ajá Ajá Sí Es una grandísima Ahí Rosneide Ahí abajo Manda 20 estrellas Rosneide Hidalgo Álvarez Saludos Hidalgo Álvarez Me manda 50 estrellas Hidalgo Álvarez Aquí está Y el Burgo Genesis Gómez Tiene 50 más De Burgo Álvarez 50 estrellas Más Seguimos ahí En acúmulo de estrellas Sí, eso está en pie Eso está en pie ¿De qué está en pie? Dile, Enche ¿De qué estamos en eso? Leonardo Guzmán Me manda 99 estrellas Sí, señor Eso está en proceso Leonardo Guzmán 99 estrellas más Cuidado Bismarck ¿Para la hija de quién? ¿Para la hija de Karo G? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ella, Bismarck se puso un virado Señores Mandó 99 estrellas Bismarck Un saludo para la hijatra de Karo G Ay, 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 ay Se puso un virado La mujer hoy Incendido Alex Monegro Saludos, Alex Monegro A Neo de Santana Incendido a Neo Catalina, Paulino Cuidado con los meteorolitos por aquí Que a esta hora que a ellos le gustan tirarlos Sí 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 Vamos a irme más para adelante Pues si acaso Ya lo pueden Cuidado ahí Ignacio Bencosme De la capital La gente mía de la capital Rosnei Diburgo ¿Qué es lo que dice? 20 estrellas José Hidalgo 20 más Siguen llegando Francisco Javier De México ¿Dónde estaba Francisco? No lo había visto hoy Cristo Fernández Sí Estamos por aquí arriba Hoy señor Hoy está lloviendo Lloviendo El día entero Ahora paró el agua Gracias a Dios Ya tú sabes El día entero Lloviendo Pero aquí andamos Con power Incendido Llegó este Vamos a ver Ariel Brito Llegó con parte Ambro Mírate Raquel Pérez de la Romana Raquel Pérez de la Romana Ahí está Raquel Emilio Vera Saludos Emilio Trendi Vázquez Saludos Acaríciala Rosnei Acaricia la vaina Iván Acarícialo De los poderosos ¿Dónde está Wendy Señor Y hoy Frank Y ahora que esta gente Me están metiendo ¿Dónde está Lo García? Lo García La shorty Llegó Y resucitó Y se fue Ángel William Rosario Saludos Mili Oh Oh Ah no Iván Me le puedo mencionar Iván Iván es como Mugre De los tóndecas Iván Chifino Brillante Reluciente Mil estrellas Más Poniéndole salsa Arlay Señores Ahí está Mil estrellas Uy Venta estrellas Más de Bismarck Lo aprendió Eh Dime Danilo Parece un preso Tú ahí Aquí está Randel Roja Desde Boston Es de San Francisco Randel Ahí está El hombre En Boston Marta Valdés Encendido Juan Joan Elbrea Jiménez Que me mandó Veinte estrellas Elbrea Rodney Divulgo Con veinte estrellas Más Ahí Encendido Vienen cien De Joan Elbrea Jiménez Cien estrellas Más Encendido El que la Aprende El que la Aprende De Miami Florida El hombre Maxi Espinal Hola Con veinte Estrellas Ahí está Maxi Espinal Así que la Aprende De Miami Florida Del hombre Iván Iván Chifino Rone Diburgo Todos mis poderosos Que están aquí Encendido DJ DJ Fred Santana Gracias hermano El mejor DJ Ahí está DJ Fred Wilfredo Cabrera Saludos Wilfredo Angélica Rodríguez Ejociando su recarga Ahí Ahorita por ahí Ahí está Cabana Saber A nombre Si A nombre De las farmacias Nacionales My Life Natural Cabana Saber Centro Médico Siglo 21 El doctor Ramón Román Grupo Gabin Fernández Allende Agua Randy De Glen Nipaca Vendiendo barato Duarte Esquina Osto De Glen Nipaca Uy pero Te fuiste Ahí está Víctor José Saludos Víctor José Luis Peña Saludos Luis Peña Encendido Luis Raquel Pérez Raquel Pérez No desafine así Que yo te he visto Tratando bien No desafine así Que yo Mira Yo soy Mechacoyta Viste Quizás lo dijiste Relajando Para llamarle atención Yo soy Mechacoyta Yo porque te he visto Ahí siempre La romana Y vaina Yo sabía Que era llamándome Atención Que tú Estabas Pero no La llame así Que te bloqueo Fácil Yo sin querer Pro Neidy Vulgo Saludos 23 Ya más Diablo Espérate Que aquí Hubo un fuetazo Y no lo Sí señor Aquí está John Elbrea Jiménez Que mandó un fuetazo Vibrante Reluciente Potente Brillante De 500 estrellas Sí señor Ahí está John Elbrea Jiménez Encendido Encendido De lo mío Leonardo Guzmán Me mandó A 20 También Ay Ay Sí señor Daniel Pérez Encendido Daniel Rosneidy Vulgo Que vuelve Con Aquí viene Rosneidy Con 500 Estrellas Más brillantes Relucientes Potentes Vibrante Vibrante Sí señor Otro fuetazo Aquí Vive San Francisco Ah No lo Acordé Nada Ah bueno Ahí está Rosneidy Señor En consejo Bismar Vuelve De nuevo Viernes De nuevo Bismar La prendió Con 20 Estrellas Bueno Bismar Está sacando Está sacando Está sacando De abajo La mujer Se puso Las pilas Vamos a compartir Mi gente Vamos a compartir Que vamos Para los barrios Ahora De la Javiera Y el Rabo del Chivo Cuidado Que incendio Voy Dime Franco 6205 Estrellas Llevamos Ahora Ariel Ya tú sabes Vamos a llegar Iván La privata Difícil No hay nada Imposible Iván Yo sé Que fue Relajado Pero te digo Que Tú sabes Tú sabes Vamos a ver Señora Que ya Le comenzó A recoger Basura De noche Ya Le comenzó Ya Ahí andaba Ya tú sabes Incendido El hombre Recogiendo Ahí con un camión De la basura Ya anda Recogiendo Basura El hombre Ya tú sabes No lo duden Usted Que no esté Por ahí En un barrio De eso De abajo Dale loco Marta Valdés Saludos Carlos Saludos Carlos Josué Alex Pérez Saludos Si yo estoy de acuerdo Que la basura De noche Son tapones A esos camiones De aquí Se topa uno Con un camión De esos Ahí son Tapones Con Alex Para esa vaina Con esos camiones De noche Recoge basura Así Por lo menos En la zona Centrica De la ciudad Camiones De aquí Un lío Un tapón De aquí Anagua Miguelina Ortega Saludos Miguelina Héctor García Saludos Héctor García Ahí está Rudel Quipérez Cuidado Con los meteoros Seguimos Seguimos A toda la Javier Ahora por aquí Para llegar El rabo El chivo Ajá El nombre Diputado Valer Marte También Claro Valer Marte Diputado Viene un fotazo Aquí De Iván Chifino Que la está Prendiendo Mil estrellas Más Seguimos Vibrante Reluciente Picante Vibrante El hombre Que la prende Encendido Desde Orlando Florida Si señor La tierra De Disney World Ahí Ya De Power Su santísimo A Disney World Yo siempre lo he soñado Así como el muñequito Así Su santísimo Alguien día Yo puedo Oye a Disney World Ahí me vuelvo yo Muchachito De 5 años Uy Ya Nosotros los pobres Pasamos trabajo Uy Muchachas Ellos venden Cosito Para la afeitadora Para los sobacos Ya Para peluca Uy Ese monte ¿Qué pasó? El hombre Mira muchachos Todo está Encendido Ay 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 Ey Ve Clemente ¿De qué se ríe? Y el Figa Bien Ay Cuidado Vamos a ver aquí El encendido por aquí Cuidado Que por aquí Giran los meterolitos Y los botellitos También Feliz Vargas Feliz Vargas Ay Dios mío Protégeme Señor Con tu espíritu Ay Omar Bracero Y Ariel García García Le De mañana Para adelante Voy a salir Con el casco De nuevo Vuelve Filo Con el casco Otra vez Güey Juega Lo que es de los míos No pues Aquí estaban tirando Botellitas Cuidado Estoy mirando Me dan Coño Peñonazo Dentro Para allá arriba Vamos a ver Aquí a Juan Carlos Rosario Que manda una vaina Ahí Yo no sé De qué Parece Un demonio Alberto García Señores Ahí está Alberto Bueno Iba para tener Que acarrizarlo Bien hoy Ahí está Como 2800 Todavía Ey ¿Cómo es La vaina? Lombra de las estrellas Incendido Papá No bulto Ey ¿Qué es lo que dicen Los canten Miva allá En YouTube Compartan La noticia Marielni González Saludos Marielni González Damos por Ramos del Chivo La ciudad De Iber Clemente Muchos cantes Mijo aquí Sí señor Por esta calle Ya por esta canta A Neody Aquino Saludos A Neody Aquino Cris Muñoz Que llegó Y Ariel Vasallo Se le fue el perro Ya llegó Y Ariel Ahí viene a brechar El hombre Miguelino Ortega Saludos Miguelina Encendido Papá Danely Hernández Vamos arriba Vamos arriba Edwin Mendoza Ay Ay Mira aquí vienen Dos monopolios Míralo ahí Dos monopolios Vaniel Santos Saludos Vaniel Santos Juan Carlos Rosario Encendido 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 José Luis Fernández Elis Elisabeth Cuidado con Ariel Cuidado Carmen Castillo Saludos Carmen Castillo Aquí está Acaricia Acaricia Luibán Estamos llegando Rosneide Ayúdalo Ayúdalo Estos son los dos poderosos Que están aquí hoy Los poderosos otros Están perdidos Tienen que comenzar a llamar Vamos a ver Roscarta Llegó el body Hey body Hey diablo Que es humo Llegó el body Lo vende Edwin La que Oye eso Ay diomé Quítela tola Solenny Saludos Juan manda demasiado mineo Y se estrena Chachi Ese hombre Ese hombre va a ir Mira como va Mira como va Enguruiñado Y no aguanta Y flow Él le duele Le paga a uno Y no aguanta Y flow Él llega Apurado Loco Loco Que lleguemos A este Loco Ya está Rosneide Que no la ve Y van Se duermen Ya Ellos se van juntos Los dos Ellos se van Los dos Uy Jesús Santísimo Dime la vuelta El toro Daniel Hernández Mañana le toca el toro El fin de semana entero Ya tú sabes El toro sin soga Para el fin de semana Así que ya usted sabe Es incendio el fin de semana Ajá Tú ves Llegó papá Llegó Iván Chifino Con un fuetazo ahí Ahí está Iván Chifino Que hoy que trabaja Brillante Brillante Reluciente Vibrante Dos mil estrellas En sentido Iván Chifino Con power Con power Sí señor Valtan 800 estrellas Me voy para aquí Hasta que no me la manden No me voy Aquí está mamá Cuidado Que aquí están ellos Llegando Al cuartelo Vamos a ver Cuidado Vienen 100 De Hidalgo Álvarez Ah no 800 Ah no Hidalgo Hidalgo te encendió Vean que eran 100 Hidalgo Álvarez Señores Que me mande El completivo De 800 Estrella Brillante Reluciente Potente Vibrante Encendía Ahí está Hidalgo Álvarez Con power Bueno señores Aquí están llegando Los muchachos Aquí en el camión Ay 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 Andy HR Cuidado Y el frío Rodríguez Ahí va el camión Miguelio Acevedo Llegando Y compañero Bueno señores Ya ustedes saben Aquí en el camión Cuídense Y lo quiero a todos Nos vemos mañana Si Dios no nos permite Mañana es viernes Mañana hay Toros sin soga Cuídense Y lo quiero a todos Bye bye Bendiciones Gracias a todos A los poderosos A cada quien Que mandó 1, 20, 3, 100, 2,000 2,000, 4,000, 6,000 Gracias de verdad Muy agradecido de ustedes Bendiciones Cuídense Bye bye